Un espacio para el diálogo, el análisis y el debate de diversos temas de carácter histórico, filosófico, político, social, tecnológico y cultural. Cuanto más tiempo persista la crisis, más profundas serán sus consecuencias. ¿Qué hacer en un entorno de subida de precios, de inflación? ¿Qué papel tiene Estados Unidos tras el apoyo a Ucrania? De la mano de Javier Aranda, Gaby Tlaseca, Kimberly Armengol, Jacaranda Correa y Álvaro Cueva. Debate 22, lunes a viernes, 21 horas.